ah las waifus son sin duda lo máximo pues prácticamente todos los hombres chat basados tenemos mínimo una hoshi tiene a kali pese a que sea un pulpo homosexual puri tiene a hinata lembik tiene a rias gremory y yo tengo a la maga oscura por supuesto aunque 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 existe una waifu que es la waifu suprema sin lugar a dudas es tan suprema que es waifu juzbando al mismo tiempo y aunque proviene de un lugar asqueroso putrido huera caca y que es peor que latinoamérica o sea el anime manga de komisan es el único personaje rescatable bueno ella y nene pero a ella no le toca video aún por lo que permítanme hablarles del personaje más god de este manga anime najimi osana pero como ya se la han de saber primero debemos hablar de su historia de la cual sabemos excesivamente muy poco porque para ser el personaje más interesante de su franquicia casi no se cuenta su pasado y de hecho esto tiene una razón muy importante que contaremos adelante pero hasta donde sabemos a jimmy siempre había estado transfiriendo de escuela en escuela a sus padres motivo por el cual es amigo de la infancia de prácticamente todo el mundo y tiene más de 5000 amigos aunque esto realmente es más por sus habilidades para socializar adaptarse a temas poder tener siete conversiones al mismo tiempo sin perder el lío de ninguna y que siempre recuerda absolutamente todo lo que otras personas le suelen decir habilidades realmente impresionantes no les voy a mentir pero con todo su historial jamás se pudo hacer amiga de una sola persona una niña y toda rara fea y mentalmente inestable que no entiendo cómo es que en algún otro momento de su vida antes no la habían atropellado maldita sea como iba diciendo najimi acabó quedando con un trauma por culpa esta horrible y asquerosa mocosa pero igual sigo con su vida sin un montón de amigos hasta la secundaria donde fue que dejaron de transferirlo ahí mismo se hizo pana de un guión llamado hito hito tarado o algo así el cual tenía el síndrome de octavo grado así que actuaba como mono chino como cierto pulpo homosexual que creo que todos en la comunidad sabemos quién es el punto está en que najimi le ayudó a este mocoso a declararse era una chica la cual por cierto lo rechazó por ser raro y con justa razón tras todo eso llegan los sucesos actuales o se hace cuando entra a la preparatoria privada y tan en donde prácticamente todos en esa preparatoria son amigos de najimi menos la putrefacta y horrible niña que traumó a najimi hace años aunque hito hito acaba metiendo sus narices para ayudarlas a ser amigas y de ahí en adelante najimi simplemente se la pasa antojando insinuándose al atadano le hace la chamba de conseguir los amigos a la inútil esta y bla 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 básicamente es un ejemplo de personajes desperdiciados y aunque no se sepa tanto de su pasado y que poco a poco comienza a dejar de salir en la historia sí que tiene mucha personalidad la cual le valió también para poder conseguir a sus cinco mil amigotes pues najimi es enérgica feliz entusiasta bromista activa brillante pero holgazán o sea casi como spider-man y con eso de que prácticamente ya todos los spider-man son gays o son trans pues le queda como anillo al dedo no a eso sin mencionar que es pervertida pero sólo contada no dato que será relevante para más adelante es por esta enorme lista de aptitudes por las cuales es un personaje muchísimo más interesante que hito hito comi o cualquiera de los otros monos chinos que aparecen en este anime pues la mayoría de personajes si bien se supone que cada quien tiene su propia personalidad y viven del individualismo a final de cuentas todos acaban en casi llanos en un maldito chiste repetitivo que aparte de no dar risa le añade más a lo de un comi tan es una diosa hermosa y perfecta todos seamos sumizos ahí me le caí a mi papá de chiquito cosa que reiterando con najimi no pasa porque sí conoce a comi y sabe que realmente no es la gran cosa prácticamente todo lo que ya mencioné demostraría que najimi sería sin lugar a dudas la waifu perfecta de no ser por un pequeño minúsculo e insignificante detallito que en realidad es bato y puede que algunos fans ignorantes o vatos que tienen a jimmy de waifu y no quieren admitir que son homosexuales me digan no zark tú no lo entiendes najimi no es hombre ni mujer el mangaka tomo ito oda confirmo que el género de najimi es helicóptero apache o incluso género najimi por ende no es hombre ni mujer así que a los que les gusta najimi siguen siendo heterosexuales como se nota que eres un asqueroso ignorante de mierda sin criterio propio mejor a la próxima infórmate bien antes de andar desinformando a la gente chamaco pendejo créanme que si estoy al tanto de esa tontería de meme sobre que hay nadie me es un helicóptero apache táctico termonuclear de ficción cuántica con doble cabeza rotatoria transversal de combustión interna lo cual es algo que nada más dijo el mangaka para que su manga siguiera siendo relevante porque es una basura pero la verdad es que me jimmy es vato y tengo pruebas prueba número 1 su pasado por algo no nos muestran más de la vida de najimi ya que simplemente con la mención de que ya conocía a komi desde antes y cuando vemos que tanano tenía el síndrome del octavo grado es más que suficiente para notar que najimi es definitivamente hombre solo que parecía ser que la preparatoria le dejaron más libertad y ahora se puede vestir como más le gusta prueba número 2 lo que mencioné antes de la personalidad si bien está tan fundamentado y sólido como la prueba 1 pues igual cuenta ya que es cuanto menos curioso que con las chicas y aún más contadano le gustar calcar que es una chica que de hecho contadano es justamente con quien sale a flote su lado pervertido además de que se queda a dormir en casa de él y se cuela en sus vacaciones familiares así que y la poderosísima prueba número 3 el drama de comisa en el cual pequeño dato curioso pero salió antes que el anime pues en este que interpreta najimi es ni más ni menos que un vato y si esto cuenta porque bien pudieron haber puesto a una chica como en su seijo en el anime pero no pusieron a un chico lo cual es prueba viviente y adicional de que najimi no es mujer es un chico vestido como chica que además él insinúa demasiado autoadano en resumidas cuentas najimi es totalmente superior a cualquier waifu que tú puedas tener que me dices que tu waifu es una loli pues que enfermo de tu parte y llama así la jimi sigue siendo superior que que tu waifu es una alienígena pues que la chupera jimi le gana me estás diciendo que tu waifu es una monstruo una yokai o un cíclope mano por favor quédate un poco y busca algo de afecto femenino porque ni tus fantasías enfermas superan a jimmy que me dices que tu waifu es una futanari ahí sí la neta de la terapia neta por tu propio bien y si me dices que el tu waifu es la maga oscura te mato así que para concluir con mi reporte nada jimmy es la pesto waifu que no es waifu pero se viste como waifu y habla como waifu y se siente como una y hasta hace cosplay de danny que no era al revés en el najimi hace cosplay de ti ya lo dije pero bueno mis tropas hasta aquí el vídeo del día de hoy si fue de sugrado no se olviden de suscribirse dejar su like además de compartir cada que vean que subo vídeo también no se olviden de comentarme qué opinan si ustedes creen que el jimmy es vato mujer o helicóptero apache táctico lo cual es una babosada realmente también no se olviden de seguirme en mis redes sociales donde de vez en cuando hago anuncios o publico una que otra babosada los links están aquí abajo en la descripción además no olviden de unirse al servidor de discord del world's madre en el cual me darían bastante si se unen y son activos de verdad necesito gente activa pero bueno si no se me están olvidando nada más y según yo no es así yo fui zark y con esto me paso a despedir hasta la próxima y